Nacida el 15 de julio de 1908 en Saltillo, Coahuila, Elena Enriqueta Huerta Musquiz fue hija de Adolfo Huerta Vargas, general carrancista y jefe de armas en la capital coahuilense, y nieta de José María Musquiz, maestro fundador y director del Ateneo Fuente, ambos gobernadores interinos de Coahuila. Su infancia fue destino, pues las vicisitudes por las que su familia atravesó entonces forjaron en ella un espíritu combativo. A los 11 años comenzó a estudiar en la academia de pintura que fundara el maestro Rubén Herrera a su regreso de Italia. Elena asistió mañana y tarde a la academia, donde al cabo de cuatro años recibió un certificado que la acreditaba como apta para la enseñanza del dibujo. Corría el año de 1926. A mediados del siguiente viajó a la Ciudad de México. Al poco tiempo comenzó a trabajar como telefonista. La situación de la clase trabajadora la llevó a solidarizarse y con ello a enfrentar asambleas sindicalistas en las que exponía los abusos de los que eran objeto tanto las mujeres como los hombres que trabajaban a su lado. Y siempre sus grabados estaban en relación a situaciones políticas, de orden político o de defensa de la mujer o contra la guerra. En 1928 realizó uno de sus más altos sueños, inscribirse como alumna libre en la academia de San Carlos para estudiar grabado, pintura y desnudo. Ahí fue discípula de Carlos Mérida. Fue entonces también que conoció a Diego Rivera, quien después de ver sus trabajos realizados en la academia, la invitó a su primer meeting del Partido Comunista. En enero de 1929 obtuvo en la Secretaría de Educación su nombramiento como maestra de artes plásticas en primaria. Participó como animadora en un proyecto de teatro infantil. El grupo con el que trabajó estaba conformado por importantes figuras de la cultura, como Germán Liza Zurbide y Ramón Alba de la Canal, entre otros. Más tarde, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios fue fundada en 1933. Durante esa época, Leopoldo Arenal y Elena contrajeron matrimonio. Su hija, Electa, nació el 16 de mayo de 1935 en el Hospital Militar. En 1937 nació Sandra, su segunda hija. Era un ejemplo como una mujer que desde el principio fue una mujer independiente, fue una mujer trabajadora, fue una mujer luchadora. Era una mujer que estaba adelantada a su época. Debido a un grave error médico, Huerta quedó sin movimiento en las rodillas y tuvo que viajar a Nueva York para tratarse. Durante su estadía, aprendió inglés y visitó lugares emblemáticos como el Museo de Arte Moderno, el Rockefeller Center y el Museo de Nueva York. A su regreso a México, el grupo de los artistas plásticos formó el Taller de Gráfica Popular. En junio de 1941, Electa, Sandra y su madre partieron hacia la Unión Soviética en busca de los médicos que podían ayudar a que Elena se restableciera por completo. El itinerario fue extenuante, debido a que se encontraba en plena Segunda Guerra Mundial y tuvo que hacer un rodeo por países de Europa del Este para llegar a la extinta Unión Soviética. Esta realidad para la artista fue su mayor lección de vida. Una honda impresión de los horrores de la guerra quedó en ella para siempre, al grado de renunciar a la cura para su enfermedad. Fue hasta 1946 que pudieron regresar a México. Hacia 1948, Elena retomó su trabajo como profesora de dibujo hasta que ocupó el puesto de jefe de la sección de exposiciones en el nuevo Instituto Nacional de Bellas Artes, dirigido por Carlos Chávez. Sus viajes a diferentes regiones de México propició un importante acercamiento a la vida de las campesinas. Esta fue primordial para su obra y para su labor como activista. El tema de la mujer siempre la apasionó. La admirable perseverancia y el inagotable talento de Huerta nos han dado a los coahuilenses frutos maravillosos. El mural de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, realizado al lado de su hija Lecta y con la ayuda del maestro Eloy Cerecero durante la década de los cincuentas. Y el mural titulado 400 años de historia de Saltillo, considerado como el más grande del país realizado por una mujer y ejecutado de 1973 a 1975. El mural que mide de cerca de 500 metros está ubicado en el Centro Cultural Vito Alesio Robles, importante recinto que forma parte de nuestro patrimonio histórico en el centro de Saltillo. Ella siempre dijo que estaba agradecida a Saltillo, a Coahuila, porque le dieron ese regalo. En aquella época no era fácil para una mujer conseguir que le dieran murales, ¿no? Subir a los andamios y proyectar, revisar los bocetos, fue un gran ejemplo y fue una maravilla que lo haya hecho, una maravilla que sigan conservando ese mural. Es una de las cosas que a nosotros como familia nos interesa muchísimo. Es un mural importante, es un mural histórico y es un mural que está muy bien hecho y que ahora lo tienen bellísimo, ¿no? En 1978 publicó su autobiografía, El Círculo que se Cierra, un entrañable documento que nos muestra una vida dedicada a la militancia, tanto dentro como fuera de México. En 1986, el Salón de la Plástica Mexicana albergó una exposición que comprendió 60 años de su trabajo artístico. Elena Huerta murió en la ciudad de Monterrey en 1997. Mujer solidaria y crítica de su tiempo, ejemplar maestra, guerrera y artista inigualable. Elena continúa cumpliendo su destino impartiendo el conocimiento desde su labor pictórica y su activismo. Su objetivo se cumple día a día entre los coahuilenses, porque Elena Huerta es una flecha que no deja de volar.